Bueno Marcelitos como estamos? Muy buenos días o bueno buenas tardes dependiendo de la hora o del tiempo del lugar donde nos estén viendo El día de hoy tenemos nuevo video de Clash of Clans, vamos a hablar de lo que vieron en el título y en la miniatura Y es el cuarto y quinto constructor, ese que a mucho como que nos trasnocha ¿no? Estoy hablando directamente para aquellos nuevos jugadores, ya los que llevamos 4, 5, 6 o tal vez 7 años en el caso mío Jugando Clash of Clans prácticamente desde el día 1 en Android, los que vienen jugando en iOS llevan ya 8 años Si no estoy mal, no van a tener dicho problema con lo de los constructores y saben que no hay problema con los constructores El juego está construido de manera tal que el juego mismo te ayuda a conseguir dicho objetivo ¿Qué es lo que sucede con los nuevos? Me contactan mucho por privado y es esa misma pregunta Mau quiero gemas, Mau dame gemas, Mau no puedo conseguir mi quinto constructor, no puedo conseguir el cuarto Algunos me dicen que no han conseguido el tercero, por amor de Dios, en serio Es simplemente de trazarse una meta, ver un objetivo y alcanzarlo Ya les voy a indicar como, vamos a cambiar un momento el juego para que veamos de lo que estoy hablando Bueno mis parceros, ya estamos aquí con una de mis cuentas, una de las tantas cuentas que manejo, frescos Muchos me dicen que como hago para administrar tantas cuentas, la verdad no les dedico tiempo a todas las cuentas Hay 3, 4 cuentas con las cuales juego a lo largo de la semana y ya, esta por lo menos es un TH6 que está al máximo Bueno me faltan unos recolectores que en la última actualización, creo que me, bueno no, mentira, en la última actualización no Sencillamente dejé de construirlos, vale, mina de oro también por aquí Vamos a montar esto que lo quiero tener todo al máximo Ok, ¿Qué es lo que sucede? Y hoy vamos a hablar de dos cosas Una que me preocupó mucho fue un chico que se había ganado un sorteo No fue en mi canal, fue en otro, no recuerdo si me dijo el canal Y era que él iba a dedicar 10 dólares para conseguir sus constructores Y yo le dije, no muchacho, definitivamente no hagas eso Ahora, ¿Por qué les digo eso? ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que tenemos el pase de oro, ok, consiguieron 10 dólares, consiguieron 5 dólares El juego nos da la oportunidad de canjear por dinero, canjear dinero real por gemas Por ejemplo, si yo quiero conseguir un total de 500 gemas, serían 5 dólares En el caso de 1200 gemas serían 10, o sea que yo con una tarjeta de 10 Si quiero conseguir el cuarto constructor, pues me cuesta 1000 gemas Tengo 1200, me sobran 200, ok O sea que él divinamente con esa tarjetita diría No, compro el siguiente constructor y puedo avanzar un poco más rápido Pero, ¿Qué es lo que sucede con eso? El juego está diseñado de manera tal que si tú te planteas un objetivo claro Y es el de subir trofeos, ¿Vale? Y ahora no, por favor, hago un paréntesis grande aquí chicos Aquellos que me dicen, no, es que subir trofeos es muy complicado Ojo, tengo un ayuntamiento 6 que llegó a Liga Leyenda Y les voy a dejar el video aquí arriba Se trata de un parcerito, Wincock, ha estado en nuestros clanes y demás Compartió conmigo, me dijo su estrategia Ten un segundo, voy a cerrar el WhatsApp porque en el último video nos molestó mucho Ok, bueno, volvimos Entonces chicos, como les decía, les voy a dejar aquí arribita un video Y yo creo que estoy como un poco oscurito Cambió la vaina Bueno, entonces muchachones, les voy a dejar un video en la parte superior de izquierda Derecha, perdón, de sus pantallas Ahí él plantea como sube de Liga ¿Vale? Para llegar a Leyenda haciendo TH6 Nosotros en un mes, creo, ya podemos ser TH6 Con los constructores que tenemos que lograr Quitando los obstáculos Logramos conseguir el tercer constructor ¿Vale? Ahora, ahí es donde viene lo bueno y lo chulo Hay dos Dos, ¿Cómo se llaman estos? Dos desafíos, dos logros del DEA Que tú tienes que priorizar El primer logro se llama Dulce Victoria Está aquí Dulce Victoria te lo dan exclusivamente por alcanzar trofeos El nivel 3 de Dulce Victoria te va a dar un total de 450 gemas Por subir de Liga Nada más Si tu cuenta llega desde donde comienzas Que comienzan como con 40 copas, creo, no recuerdo muy bien Hasta las 1250 en ese trayecto Te llevas más o menos unos 500 a 600 gemas No recuerdo cuánto me dan en el nivel 1 y en el nivel 2 El hecho es que cuando llegues al tope de 1250 Sabes que tienes ya 450 gemas aseguradas ¿Cuántas tengo yo acá? Yo tengo 1000 Puedo comprar ya con esas Y esas 1000 gemas, ¿De dónde las he cogido? Quitando solamente obstáculos y los logros que he ido cogiendo Aparte de que ya tengo el tercero O sea, a este punto, sin tocar Dulce Victoria Ya tengo garantizado mi cuarto constructor Ahora, vamos para el quinto Que aquí es donde viene lo bueno Si se programaron ustedes bien Y se van a enfocar en subir de Liga Ustedes en una semana o menos pueden conseguirlo Entonces tenemos el primer logro que es Dulce Victoria Y el segundo Está un poquito más abajo Y se trata de nada más y nada menos Se me perdió ¿Se me perdió? ¿Dónde está? ¡Olé! Pero ¿Dónde estás muchacho? Aquí está Por fin Miren que este todavía no lo he tocado Y se trata de Liga de las Estrellas Este logro que ustedes están viendo acá Todavía no he conseguido el primero El primer nivel te da 250 gemas Creo que en el segundo Es alcanzar Liga Cristal Luego pasar a Liga Maestro Y llegar a Liga Campeones No te pide Liga Leyenda Simplemente llegar a Campeones Pero recuerden Como les dije en el video que estaba arriba Se puede llegar con Ayuntamientos Bajos Divinamente a Liga Campeones Si te lo programas en una semana Una semana, dos semanitas posiblemente De arduo trabajo Eso sí Pero sabes que te vas a esforzar Esas dos semanas por subir de Liga Y al final vas a tener las gemas ¿Qué sucede? 250 en Liga Cristal Mil creo que te dan En Liga Maestro Y dos mil Te dan cuando llegues a Liga de Campeones Hace poquito lo conseguí en una de mis cuentas Y con eso ya te hiciste Tres mil doscientos y pico El cuarto constructor te cuesta mil gemas Y el quinto creo que está en dos mil Dos mil quinientas Te alcanza y te sobra para que hagas otras cosas Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Porque lo que yo le recomendaba al chico que estábamos en directo Que no fuera a comprar gemas con los diez dólares Miren, la skin y el pase de oro Lo puedes conseguir con gemas Pero te vas a perder uno Vas a conseguirlo con gemas Pero quién sabe cuántos meses adelante O posteriores a la actualización O donde se consiguió Por lo menos nosotros apenas ahorita Vinimos a ver el rey bárbaro esqueleto Que lo sacaron hace un año ¿Ok? Y pues son skins de todos los reyes Así que yo por lo menos Compraría el pase Y aprovecharía los bufos Que me dan para poder potenciar mis mejoras Los recursos Y tendría mi skin desde el día uno Y juego de manera natural Como lo hacemos el resto Para conseguir las gemas Y que el juego me ayude a conseguir el constructor Así de sencillo, muchachos Entonces pues básicamente Ese es mi consejo Para todos aquellos ayuntamientos bajos Que andan desesperados Consiguiendo el tercero El cuarto y el quinto constructor Y tratando de buscar en concursos Y bueno, los sorteos Que siempre lo priorizan por ese lado Porque es un comentario que leo mucho No, quiero eso para mi cuarto constructor Para mi tercero Me hacen falta 500 gemas No, muchacho Mérmale al acelere Dedica eso para otras cosas Si ves que el pase Sabemos que en algunas partes El pase sale un poco más costoso Que está en 5 dólares con algo Pues guarda el saldo ahí en tu cuenta No se te va a vencer No va a pasar nada Y puedes aprovechar alguna promoción suculenta Que salgan con libros de héroes y demás O si te ganas otro más adelante Pues ahí ya tienes 10 dolaritos Eso es Mis muchachos Les agradezco enormemente todo Les recuerdo el día lunes Tenemos un evento especial Una guerra 50 contra 50 Va a ser para ayuntamientos 13 Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya vamos a tener ciertas personas Que son de los patrocinadores VIPs y demás personas Que son cercanas al canal Y siempre me han apoyado Y me han ayudado muchísimo A lo largo de todos estos años Les envío una invitación privada Pero igual no abarca la totalidad Entonces, ¿qué es lo que sucede para ese día? Que vamos a abrir los dos clanes Preparen sus THs 13 No los toquen, ¿vale? No toquen nada en guerra Para ese día Vamos a lanzar una guerra amistosa Igual creo que alcanzamos a cubrir Ya para esa fecha Se estaría acabando Lo que es Liga de Guerra de Clanes Y entonces lo que sucede Es que todos vamos a participar ahí Y el clan ganador Se va a sortear algo bastante suculento Entre los ayuntamientos 13 Así que no se lo vayan a perder Y estoy tratando De que haya también sorteito Para el clan perdedor Estoy tratando de hacerlo, muchachos Así que muy atentos ahí, ¿vale? No se vayan a perder el evento del lunes, porfa 7 de la noche, hora Colombia Síganme en todas mis redes sociales Recuerden que tenemos grupo de Discord El cual está en la descripción Síganos, ya somos más de 700 personas Vamos para las mil Si hay mil Arrbamos sorteito En el grupo de Discord Alguna tarjetita Y bueno, ya tú sabes Chicos, los quiero un montonazo Que Dios les bendiga Nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima Y chao, chao Chau Chau